¿Qué fue eso? No, pero te empezaste a hacer el malo, ¿qué puedo hacer? Yo fui a tu normal handshake A tu normal handshake No, no, porque tú viste con la mano Así que te moviste mi mano, literalmente Y resulta que Tenemos a Raynor como protos Mientras que cerra la máquina Está Como Zerg ¿Quieren predicciones ya? Ok Ahí les va pues Saludos a los que ya andan ahí Y sean bienvenidos A Tony Darkly, Víctor Juleser A Frank Pocho Aarón Del Inclobo Buenos días a todos Y pues Estoy seguro que tendremos un muy muy buen día de Starcraft Porque hoy es el winner bracket Y estamos empezando con Italia contra Finlandia Cerral contra Reynor Vista de primera persona Reynor que decide jugar protos Le estaba diciendo a Cerral Que si jugaban pvp Cerral que seguro ha tenido un Una experiencia con protos También bastante decente Pero no se anima A elegirlos acá Y se queda como un Zerg Ay bueno Sí, así de seguro Va Reynor Venga El mañanero puede esperar Pero es septiembre Es septiembre sin Fab Juleser O sea, el mañanero puede esperar Ah bueno Ok Olvídalo No, no, no Si es el mañanero Está bien Todo bien Pues vamos a ver Qué pasa En esto ¿Qué es? Finales TCL9 Casi se le mete el Zerling Por ahí como que quería Quería checar Y miren ese Zerling Va a controlar la torre Sel Naga Don Zerling Básicamente muerto A controlar la torre Sel Naga Bueno, no sé Supongo mejor jugar O ver un Protos contra Zerk A ver un Zerk Contra Zerk ¿No? En esta En realidad Sí creo que lo prefiero Creo que prefiero Que vayan así Fuera del troleo De Reiner Y toda la onda Como de costumbre Prefiero que vayan así Para no ver un Mirror Aunque ya sabemos Que si Reiner Empieza a perder Va a cambiar Va a cambiar ¿No? Si Reiner Empieza a perder Va a cambiarse a Zerk Pero bueno Igual Igual ¿Por qué Reiner juega a todos? Sí por troll Nomás porque le Porque le gusta Porque quiere Es como ¿Por qué juego yo Terran? Pues nomás Para variarle Para No sé Aprender algo nuevo Etcétera ¿No? A lo mejor Estás cansado De la raza Y todo Pero O sea Lo malo es que Reiner No se mantiene Si empiezas a perder Pues ya se cambia ¿No? Les digo que antes Los torneos Tenían la regla De que si empezabas Con una raza Terminaba la serie Con la raza No No te ibas Por No cambiabas No te ibas Pues a media serie Ahorita no Ahorita Lo dejan Cambiar como Como quiere Pues A Reiner Ahí viene un Naidus El gusano Se lo va a meter Y se lo metió Señores Le metió El gusano Ahí viene Un gusano Doble Le dice Le dice Ah Con que puro Fénix Papá Pues vamos a ver Que te parece Este doble Gusano Brother Uno Cero No puedo Creerlo Humillado Reynor Humillado Humillado Pusieron su sonido Y su música Ahí están Sus playlists Sus playlists De rap Este Gangsta rap Él 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 Llegu постоян Él 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 Gracias. Vamos a la segunda Y adivinen qué Bueno, voy a apagar la primera Primero Y ahorita ponemos la segunda A la izquierda, señores Ahí va la segunda apuesta Tenemos en color Morado como Zerg Él es de Finlandia Un juego a su favor en este mejor de 5 Él es la máquina Él es Serral Abajo a la derecha Ahora sí como Zerg Para Kyzie Gaming Él es Raynor Él es Raynor Bueno Voy a una pausa Arreglado el problema Podemos seguir Ahora sí Ahora sí ¡Gracias! 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 Bueno gracias Mel por esa gracias por esa donación muchas gracias hermano gracias por apoyar el canal y este la primera donación un grande Mel abrazo papá y bienvenido, gracias por la donación de verdad, gracias por el apoyo claro que no está muerto andamos viéndolo acá con dos de sus mejores exponentes ya volvió Reynor a a serg, ya volvió a ser sergdo como de que no el sonido de teclado, que son ellos son ellos, es un bonito ASMR de ellos saludo Sergio Caronte Nilo Ayur, bienvenido Ayur, ¿cómo estás? si le metieron el Nile usa Reynor bueno, a ver cómo va ¿quién juega hoy? hoy juegan los que ayer los pasaron porque acuérdense que ayer fue puro loser bracket coreanos están esperando a los que pierden de estos el que pierda de esta va contra Solar y el que pierda de la otra va contra Maru después de esta tenemos Lambo Showtime luego Maru contra uno de esos que pierda y luego Solar contra uno de esos que pierda son los que están esperando en el loser bracket Maru Solar y está Lambo Showtime también y bueno, tenemos esta son los únicos que juegan hoy de hecho todavía hay transmisión mañana también pero ya mañana la transmisión debería ser muy cortita hoy de hecho la transmisión debería ser bastante corta bueno, no bastante pero sí un poquito más cortita que ayer ahí anda buscando anda buscándole Reynor la transmisión Gracias por ver el video. Estamos checando con ese... con ese Overseer. Bien, las Roches para Cerrar. En realidad van igual. Cerrar le quiere meter otro gusano, señores. O quería. Lo estaba haciendo ahí. Ya lo está trayendo acá. No me digas que le va a ganar con doble gusano. Porque sería fantástico esto. Mira, una cantidad de Roches enorme. Pónganme las cámaras, por favor. Bueno, ahorita lo vamos a ver ahí. Ahí es lo que tiene que sacar a los trabajadores, inclusive para defender. No sé si esté del todo bien esto. Porque ya sacó bastantes cucarachas. Cerrar se va a regresar, parece. Ah, pero se pasó a la... se pasó a la principal. No vi que tenía otro Naidus en la principal. No sé por qué no escucho los Naidus. Como que me hace falta alguien aquí que esté dando el sonido a los Naidus de manera manual. Y ya le está pegando abajo también. 14 trabajadores le mató. Y bueno, en un Mirror obviamente esto importa demasiado. Aunque, ojo, por el tipo de build de Cerrar. Provoca que queden igual en el trabajador. Ahora sí Cerrar le está sacando un poquito de ventaja por 4 nada más. Me gustaría ver la cantidad de reinas que tienen cada uno. Ahí terminó uno de los... De las espinas ya de construirse. No lo hizo del todo mal Cerrar. Lo hizo bastante decente. Y quedó casi 10 trabajadores arriba. Le está metiendo otro Naidus por aquí abajo. Miren, justo donde la visión de Reynor no está presente. Perfectamente bien analizado el mapa y las mecánicas de esta partida. Por ahí se escuchó otro Naidus. Que no escuchamos. No sé por qué tienen desactivado el sonido de los Naidus o algo así. Pero bueno, aquí abajo hubo otro. Y lo va a atacar de nuevo. Bueno, está por arriba de nuevo el Naidus. Número como 4 o 5 está ahí abajo. De todos los que ya trajo. Están saliendo de nuevo las Roaches. Estas son poquitas. Las demás que hacen ahí atrás. Ah, se van. Se van. Decidieron irse mejor. Me cae un contaminado a la hatchery de Serral. Esto es contaminar que es como la habilidad menos usada en StarCraft 2, yo creo. Mucha gente ni sabe que existe o qué hace. Pero bueno, al tirarle contaminar a las hatcheries, detiene su producción de larva. De lo que sea que esté haciendo, si es que está haciendo una mejora o algo así, pues ya no. Este Serling sabe meter a escotear lo que tiene todavía. No hay ningún edificio sorpresa ni nada así. Así que bueno, Reynor viene al contraataque. Ya tiene Ravajers también. Serral también. Y acaba de tirar una nueva base ahí abajo. Oro, ¿crees que habrá parche de balance o ya no les importa? Yo creo que no. Que no va a haber. O sea, pero siempre, ya sabes que siempre pueden sacar alguna sorpresa. Pero la verdad no creo que haya. Y si hay, va a ser algo así como el pasado. Como de, no sé, se aumentó la producción del celot en un segundo o algo así. O sea, algo muy poquito y quién sabe si es significativo o no. No van a cambiar el juego mucho ni nada así. O sea, sería algo ahí. Nada, pues. Si es que hay. Esa era de nuevo con otro Nairus más ahora en su principal. O sea, ¿cómo te saca un gusano en la principal? Tuvo que mover los obreros Reynor de nuevo. Catorce trabajadores le costó a Reynor eso. De nuevo, vuelve a quedar abajo. GG. Ya no quiere más. La diferencia de población era enorme. Estamos de vuelta, señores. Ya después de la pausa. Vamos ahora sí a empezar con lo que puede ser la última partida. Tenemos arriba a la derecha como Zerg. Él es Zerral. Abajo a la izquierda. Como Zerg también. Él se llama Reynor. A ver qué traen. Para esta partida número 3. Imposible última. Si es que... Si es que la pierde Reynor. Tenemos pull primero para Zerg. Vamos. Vamos. Ahí con el edificio de Blizzard en llamas. ¡Gracias! 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 Canceló el segundo gas Ok, bueno Llegaron un par de serlings a ver nada más Scauteándole todo, todo, todo Viene a checar la tercera, ahí está la tercera lista de serlings Los dos se van por Bailings Vamos a ver Bailing Intercambio de Bailings para Iniciar Y a ver si con el paso del tiempo se van a Se van a Cucarachas como a costumbre O alguno que raíza de mutas Cucarachas como a costumbre O sea, llegaron unos Bailings No hacen mucho en realidad Serling del otro lado Scauteando Transición a Roaches para ser real Pero tiene que aguantar todavía Si va a transicionar antes Va a tener que aguantar la agresión de Reynor Por un ratito Reynor fuera de posición Ahí llegan estos Bailings Con esto es suficiente en realidad Pero el micro es muy, muy, muy intenso Cuidado Va a llegar de nuevo Llegan los Bailings por segunda Segunda vez Tienen que estar por ahí distribuidos Yo creo Para no dejar pasar Reynor que hasta el momento Ha tenido buenos Scouts Y el Scout de Cerral Ahora paseándose por toda la base Uff, cuidado aquí Un solo Bailings para... Si explota bien eso No, explotó mal Y la Reina se le va a morir Por fin tenemos un win Para Reynor Aunque sea Olviden lo que estaba diciendo Ese Bailings explotó Perfecto para Cerral Bueno, igual sí Porque se llevó la Reina Llegaban dos Bailings Se dio cuenta muy a tiempo Reynor Ya en realidad Valdría la pena estrellarse Con ese exacto Porque es el único trabajador Que iba a matar De todos modos Y empiezan a salir Las Rochas para Cerral También trae A Rochas Reynor Ya Muy parejos en todo Pero Reynor Ganando esta partida En Obreros Hasta el momento En mejoras Reynor tuvo un poquito Más rápido el ataque Pero ahora van igual Y es Reynor El que se decide Transicionar a Muta, señores Se va primero Por la Mutalera Mientras que Cerral Va a tirar Su cuarta base Primera persona De Cerral Un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Más le alcanzó Mira Para escautear La Mutalera Un golpecito Y no la veía Que grande Cerral De Cerral De Cerral De Cerral De Cerral Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Le pagó el irse de mutas, eh? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Voy a terminar básicamente igual Las mejoras Y Reynor que se va de mutas De nuevo señores Una vez más Nos vamos de mutas A ver si le paga Yo creo que no hay problema De hecho el mapa es más grande Y tiene buen espacio Para Para la mutalera Sin duda Scouteándosela de nuevo Hace ratito la scouteó Y ni así Ni así lo logró No hay Vamos a ver Qué pasa señores Aquí vienen Las mutas Ya empiezan a hacer Su daño Mira se oculta No se subió Se subió Creí que se había Creí que se había enterrado Se subió Al overlord Bueno Hay las mutas controlando Con todo lo que puede En el mapa Va a tener que regresar Cerral porque ya sabe Porque ya sabe que vienen Las mutas Hacia él A ver si puede salvar Las rochas Por lo menos Sale de ahí Unos cuantos obreros Que se lleve Esas cucarachas Son muy molestas En los obreros Pero por aquí Está la El ejército pesado De Reino Que parece tener Más Inclusive en tierra Parece tener Mucho más Puede ser que ya Le haya encontrado A Cerral La manera Reinas ayudando GG Reino Con su segunda Partida Brother 2-2 Ahí cerra el Diciendo que Cómo pudo perder Cómo pudo perder Esa papá Cómo pudo perder Cómo pudo perder Cómo pudo perder Vamos a la última Ahora sí Porque es la quinta Quinta Partida Señores Nos hicieron Llegar a la Quinta Partida Cuando parecía Que se iba a acabar En tres juegos Esa pausa Le hizo mal A Cerral Tenemos arriba A la derecha Color azul Precisamente Al que estoy Mencionando Color morado El Cerral Abajo a la izquierda Color amarillo Como Cerral También De Italia Les Reino Desinfel Objeto Ahora sí Necesitamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.